Buenas tardes, estuvimos el día de hoy haciendo una visita, haciendo un seguimiento de todas las actividades que se han hecho en el lugar donde se colapsó una parte de la estructura del puente Chirajara. Estuvimos con organismos de socorro, estuvimos con unidad de gestión del riesgo, con representantes de la interventoría, de la concesión, evaluando todas las actividades que se han hecho. Lo primero y lo más importante, hacer el balance sobre la atención a las víctimas. En el caso de los heridos, me reportaron que solo uno de los nueve heridos no ha sido dado de alta, que tiene un trauma cranoencefálico leve y los demás ocho heridos ya fueron dados de alta. Lo siguiente son las familias de los fallecidos, hemos pedido el acompañamiento psicológico y social a todas las familias en este momento de tanto dolor y el concesionario se ha comprometido a seguir dando este acompañamiento para lo cual trajo a un experto psicólogo en estas situaciones para darle todo el acompañamiento a las familias. Esa fue la primera parte de esta reunión donde estuvimos concentrados en la atención de las víctimas, garantizando que estén acompañadas, que tengan todos los recursos del Estado y de la concesión para superar este momento. El segundo punto fue evaluar el análisis del accidente que se presentó en este lugar. Hasta ahora no conocemos las causas, es muy prematuro para aventurarnos en diferentes hipótesis, pero solicitamos a la interventoría que trajera a un experto internacional en puentes atirantados. Es un experto mexicano con gran experiencia, con muchos años de experiencia en este tipo de puentes y este experto va a estar en la zona junto a 32 personas más haciendo el levantamiento de información que permita acercarnos a las posibles causas de este incidente. Le hemos solicitado que a más tardar el 31 de enero nos entregue la interventoría un primer informe que evalúe las diferentes causas que explican esta situación. ¿Qué incidencia hay sobre la continuación de la obra? Hasta no tener mayor información que técnicamente nos diga qué fue lo que sucedió aquí, es difícil saber los tiempos que puede tomarse retomar la obra. Vamos a estar haciendo no sólo la evaluación del sitio donde colapsó el puente, sino que inmediatamente, desde el día martes, se están haciendo mediciones sobre la estructura que quedó en pie. Tenemos que evaluar también esa estructura, en qué estado está, a partir de que tengamos los informes iniciales del colapso y la información sobre la estructura que está en pie, podremos empezar a tener una idea de cuál va a ser el camino a seguir para continuar con este proyecto. ¿La aportación de San Isarico va a seguir trabajando en las obras de la vía Bogotá-Villavicencio? Eso depende también de las causas que empecemos a identificar. Recordemos que es el concesionario Covillandes quien tiene la relación contractual con el Estado colombiano a través de la Agencia Nacional de Infraestructura. Eso será un motivo de análisis por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, dependiendo de lo que se encuentre, de cuáles fueron las causas de estos hechos. ¿Está próximo a vencerse el contrato con Covillandes, la cesión de la vía, se va a ampliar? Bueno, frente a la pregunta de Isarico y los constructores, lo que sí sabemos y sí le hemos pedido al concesionario es que a los 130 trabajadores que estaban trabajando en este proyecto y que no fueron víctimas, no vayan a ser unas nuevas víctimas de esta situación, que se les mantenga su situación contractual, porque no podemos permitir que por este incidente ahora tengamos nuevos afectados. Hemos pedido a la concesionaria que mantenga la relación contractual mientras no se descubren las causas y mientras no tenemos claridad sobre los tiempos de seguir con el proyecto. ¿Se prorroga el contrato de esta segunda fase? ¿Perdón? ¿El contrato de esta segunda etapa se prorroga? ¿Esa próxima vez es ese? No, el contrato está en pie y tienen que cumplir con la obligación contractual de terminar el puente y entregar la obra completo. En eso el Estado ha sido categórico de exigirle al concesionario, una vez se identifiquen las causas, entregar, terminar un puente en las condiciones en las que fue contratado. ¿En qué tiempo? Depende de las causas que se encuentren, porque es posible que se tengan que hacer actividades de demolición, depende de cómo vamos a tener que trabajar en esto. En esto es importante mencionar dos cosas. Uno, la zona ha sido acordonada por parte de la Fiscalía, se encuentra tomando toda la evidencia, nos informan que se tomarán por lo menos una semana levantando información adicional para las investigaciones, lo cual va a impedir el acceso a personal de la concesión de la interventoría y podrá prolongar un poco los tiempos de avanzar en esta investigación. Pero también es para hacerle un llamado a la ciudadanía, a los medios y sobre todo a la gente de la región que no se acerque a esta zona. Además es una zona que sigue en riesgo, es una zona donde los escombros todavía están en una situación de riesgo, donde puede seguir habiendo movimientos o caída de material y le pedimos a las personas que por favor no se acerquen al lugar hasta que no estén en condiciones de seguridad. El presidente ya hicieron una revisión de los diseños, de los videos, habla uno de las personas, uno de los obreros de esta obra aquí de Chirajara, dice que estaban quitando unos tubos que soportaban el puente en el momento en que este cae. ¿Será que hubo mucho peso en estas láminas que estaban construyendo o será que las columnas no tenían el suficiente soporte para sostenerlos? Es prematuro entrar en conclusiones, en hipótesis, por eso le hemos dado un plazo a la interventoría del 31 de enero de entregar un primer documento. ¿Qué se está recogiendo? Evidencia en el lugar de los hechos, información documental y mediciones. Desde ya se han instalado diferentes equipos para estar haciendo las mediciones que nos darán los insumos para entender las causas de este hecho. ¿Se ordena revisión a la estructura del costado oriental? Por supuesto, de inmediato, el día martes, al siguiente día de haber sucedido el colapso de una de las estructuras, se instalaron equipos, diferentes equipos de medición para identificar qué podía estar pasando sobre la estructura que quedó en pie. Hasta ahora lo que han arrojado estas mediciones es que esa estructura está estable, no ha presentado movimiento, pero de todos modos falta ver el resto de análisis que se tendrán que hacer en el transcurso de este y la siguiente semana. ¿Ha habido mucha especulación sobre este tema? ¿La investigación que abrió habla de posibles homicidios culposos y de encontrar responsabilidades? Bueno, la Fiscalía a través del CTI está haciendo presencia en la zona, va a estar recolectando información. Tenemos toda la disposición, de hecho el señor ministro se comunicó con el señor fiscal para ofrecer toda la información, toda la capacidad de la Agencia Nacional de Infraestructura y disponer a orden de las autoridades la evidencia que sea necesaria en esas investigaciones. En este momento corren diferentes investigaciones en paralelo en la zona, se desplazó la aseguradora, las pólizas estaban al día, la aseguradora hizo presencia para empezar ya a hacer el levantamiento de la información, se desplazó la fiscalía, se desplazó la interventoría, el concesionario, es decir, todos los organismos del Estado están reaccionando y están al frente de esta situación para darle respuesta a los colombianos prontamente. Yo quiero aprovechar también para agradecerle a todos los organismos de socorro donde demuestran la rapidez, la agilidad del Estado para responder ante estas situaciones. En tiempo récord, más de 300 personas estuvieron presentes el día de los hechos y en 16 horas se hizo la evacuación y el levantamiento de todos los heridos y el levantamiento de los muertos, es decir, una reacción supremamente ágil, supremamente rápida, pero sobre todo con todos los recursos del Estado, quien por orden del señor presidente, en el mismo día, en cuestión de horas, estuvimos reaccionando ante esta situación. Yo tengo una pregunta, el contratista de la frontera Buga Buenaventura dice que se retira, ¿qué va a pasar con esta vía? No, eso no es cierto, el contratista de la Buga Buenaventura no ha manifestado que se retira, se encuentra en un proceso sancionatorio, pero esa información no es así. ¿Qué va a pasar con esto? Como todos los proyectos donde hay un proceso sancionatorio, seguiremos porque desde la Agencia Nacional de Infraestructura no permitimos y no toleramos que se incumplan los contratos, se incumplan las condiciones y los tiempos a los cuales han sido contratados. Doctor, ya vienen una tras de otra problemas con las vías de Odebrecht, problemas en Medellín, ¿se está retrasando con esto la infraestructura en Colombia? No, la gran paradoja de este proyecto es que era un proyecto que iba por delante del cronograma, que son obras de mostrar, donde hemos construido 44 puentes y 18 túneles en este mismo trayecto. Eso es lo que más dolor nos causa en la Agencia Nacional de Infraestructura, que era un proyecto que iba muy bien, que tenía una ejecución por encima del cronograma, haya tenido esta falla y por eso nos desconcierta y por eso mismo estamos poniendo todos los recursos de la Agencia Nacional de Infraestructura. Y de la interventoría, para tenerle al país respuestas claras y rápidas. Esto es muy bien, en el departamento del Meta, la situación de la maña viana. Pero es que ese se nos sale de los temas. Ese es otro tema y estamos en un proceso de un tribunal de arbitramento donde se está dando una discusión sobre una parte del alcance del proyecto, es decir, cuándo debería iniciarse la construcción entre Puente Arimena y Puerto Gaitán. Esa discusión avanza en un tribunal, es una discusión muy jurídica, pero en este momento, ustedes entenderán, estamos con todos los esfuerzos dedicados a esta zona del país. Muchas gracias.